Hoy Hoy quiero agradecerte Ay mi madre querida Por ser como tú eres Conmigo en esta vida Me diste tus tristezas También tus alegrías Me diste tu paciencia También sabiduría Ay mi madre querida Quisiera en este día Dar gracias por tenerte Conmigo todavía Ay mi madre querida Vos sos la que me guía Por eso y muchas cosas Te amaré toda la vida Música Déjame que te diga Que sos mi preferida De todas las mujeres Siempre te elegiría Cuando ya no te tenga Conmigo entre mis brazos Sabré lo que se siente No haberte aprovechado Ay mi madre querida Quisiera en este día Dar gracias por tenerte Conmigo todavía Conmigo todavía Ay mi madre querida Quisiera en este día Vos sos la que me guía Por eso y muchas cosas Te amaré toda la vida Por eso y muchas cosas Te amaré toda la vida Madre 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 Madre